Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo, espero que este 2020 hayáis empezado de lujo Y ahora mismo, antes de empezar a deciros nada, decir que en la primera línea de la descripción hay un enlace que os lleva a mi canal de Twitch Que ahora mismo estoy ahí en directo jugando con los suscriptores de Twitch, así que ya sabéis, ir ahí, clicar y yo que sé, voy a decirme cualquier cosa ¿Qué más contaros chicos? ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Pues en este vídeo vamos a ver una recopilación de Modern Warfare, de las últimas Quafis Hay una fin con screen, hay varias, creo que hay alguna Quafis por dos, hay un montón de Quafis Pues de todas las últimas cosas que me he sacado antes de acabar el 2019 y al empezar el 2020 Y también hay unos clips de un directo que hice el otro día de Black Ops 2, unas privaditas, unas killcam Yo creo que está bastante curioso, bastante entretenido, así que ya sabéis, si queréis más Black Ops 2, pegarle like, decírmelo en los comentarios Seguidme en Instagram, súper importante, que por ahí subo prácticamente todos los días contenido y poco más chicos Gracias a todos, espero que os guste, pegarle un like, suscribiros y hasta la próxima ¿Lo habéis visto? Me sacó una Quafis Me sacó una Quafis y el último ya había acabado la partida ¿Qué coño ha sido eso? Y esa ha sido la otra triple Quafis, the finish, you, the round, professional knicker 2020 en la casa, en la liana Ok, freestyle, rap Claro, creo que lo que vamos a hacer es jugar unos pa' unos, tío Vamos ahí, ha encendido la play solo para jugar conmigo, no me tiene agregado, quería jugar conmigo, ha visto que estaba en directo porque tiene la campanita activada, que sí, va a ir tomajado Y porque me sigue en Instagram y lo tiene todo activado y en cuanto aviso, pum Pues ahí lo tenéis, quería jugar conmigo y me ha encontrado Es un grande, va a ir tomajado, tío Vale, tío Todo rato no, llevarás 50 minutos Venga, vamos, pues otra persona que quería jugar una partida conmigo y que me la he encontrado y que nos la vamos a echar con él Así que, tenemos varios suscriptores aquí preparados Y ahora, chicos, preparados porque os vais a comer una kilka macros de map Y esto creo que os lo tendría que avisar, como estoy haciendo, eh Si soy buena persona, os tendría que avisar lo que os estoy avisando Aquí no me sé pegar cromap, pero hubiera tocado otro mapa y bueno Perfecto, Atómico, nano Eso le lo vas a coger con los dientes Lo vas a coger con los dientes, lo vas a coger ¿Qué? Yo he pensado que lo ibas a coger tú con los dientes, tío Atómico, tú no has venido aquí buscándome Ah, qué tal Quien me busca me encuentra, Atómico, tío Atómico, tú no has venido aquí buscándome Uh, what? Two kills under round La primera kill gun de Black Ops 2 La primera privada de Black Ops 2 de este 2020 Y la acabamos con unas two kills matando con él la máquina de guerra de rebote Y seguidamente ese balístico, qué lástima que no haya entrado Pero ha entrado ese Tomahawk al respawn Y ahí lo tenéis, chicos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 105 likes, muchas gracias, chicos Charedes, lo decimos No, eso es juego de hacer, ¿eh? Chardonnay No joda Hostia, no Bueno Allá voy Allá voy Allá voy Más Ay, qué bien iba, tío Iba, iba que si me cruzaba cuatro, morían cuatro, ¿eh? De verdad Mira, 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 mira Voy a por ellos, ¿eh? Creo que puedo Hasta atrás ¡Qué lástima! ¡Uh! De lástima nada, nano Menudo lío que os he hecho, mono Mira, si me he sacado toda la racha Ya, ¿por qué me sale todo el rato Eh, cuartelena, ¿no? Que no hay punto caliento, ¿o qué? He puesto punto caliento y cuarteles, tío ¡Cortaba! ¡Qué lástima, tú! La foto se pasa un poquito de castaño oscuro ¡Ojo, soy yo! ¡Wafit! ¡Uno, dos, tres! Primera Wafit cortada del año ¡Oh, my God! Puta, ven aquí a celebrarlo Ven, corre Está muy bonita, ¿eh? Sale de la césar porque está contento No sé ni si la estoy tirando bien ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Pulling me down! ¡Ey! ¡Oh, my God! 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 Para ti, César, ahí la tienes ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Es que lo he fallado, tío! ¡Cállate la hostia! ¡Puta! ¡No me ha dado suerte! ¡Joder! He fallado el arrojadizo No una, lo he fallado dos veces ¿Otro por aquí? ¡Otro por aquí! ¿Por qué no? Dos acroces Por el mismo sitio, uno para Arnau Que me acababa de matar y no me ha molado nada Como me ha matado, no me ha molado nada como acabado Así que digo, bueno, voy a tirar el balístico por aquí cruzándome la sauna Por un sitio muy peculiar Tontamente, al respawn y Arnau Ahí estaba para recoger mi balístico ¡Muchas gracias! ¿Camperos? El nueve si me busca me encuentra ¿Eh, Francisco Basura? Ha estado muy volada, la partida muy reñida Y supongo que querría la revancha este hombre Este hombre no se conforma con poco Vale, tengo respawn, chicos El cual os voy a reventar el culo Cada vez que os asoméis por aquí Así que lo siento mucho Porque estáis muertos, chicos Estáis todos muertos Vais a nacer solo para Para morir y para reparecer ¡Mierda! Antes lo digo, antes lo digo Hijo de puta Pues turno a un nene con la sensibilidad, cuatro Si es que eso de la sensibilidad de llevar la catorce Eso sí no me valió nada La sensibilidad de llevar la catorce ¡Uuuuuh! ¡Mierda el chocolate era el headshot, nene! Pero nene, ¿habéis visto eso? ¡Oh! Vamos Más Cuatro Vamos Dos Uh Cuatro Cinco por dos Tío Casi me saco la cinco en screen Y me tocaba abrirme La puta botella de champán Joder Se ha suscrito Naim Tío Hay muchas posibilidades De que haya Killcam Uh Y Fíjate Fíjate la Killcam Fíjate Qué bonito Pero qué bonito Yo ya estaba diciendo Que había mucha posibilidad Ahora oye Encima 2Kills Under Round Cómo no Aquí sacamos una partida Acabamos De esta forma He esquivado a ese Y estaba muy cerca Digo Voy a tirársela al siguiente Segunda Killcam del año Chicos Aquí la tenéis Acabando con estilo 2Kills Under Round Ya sabéis lo que se mueve aquí Lo que se mueve en este canal Invitame Chicos Dadle a la campanita Seguidme en Twitch En Instagram Todas esas cositas Así que nada Espero que os haya molado ¿Queréis decir algo chicos? ¿Queréis decir algo? Hasta la próxima No sé ni lo que digo chicos Dejarme que soy emotivo Soy emotivo de mierda 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 Soy emotivo de mierda